Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues nada, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo resumen, actualización sobre el 240 plantados que tenemos en casa. Ahora mismo tengo los ventiladores activados, por eso se escuchará un poco de ruido de fondo, porque estamos en Sevilla, en Sevilla hace mucho calor, yo intento en verano tenerlo a unos 26 grados, aunque en realidad mi temperatura es de 24 y medio, es donde yo veo que se encuentran mejores de los peces que tengo y las plantas. De todos modos, mirad como están las plantas. Como podéis ver las plantas, desde cerca, el derecho, verdes verdes, sin nada de algas, correcto. La fallisneria es la que un poco más está sufriendo, tiene unos tonos amarillentes, está perdiendo algunas hojas, pero es algo normal. La chinodoro está creciendo también, está perdiendo algunas hojas, pero fijaros el tamaño de la chinodoro. Mi mano quedaría por aquí, y fijaos el tamaño que tiene, es gigantesca. Los habitantes, como podéis ver, están perfectos. El cardumen de 30, 40 neones, ahora ahí anda. Algunos guppi, que se quedaron y se han seguido reproduciendo, hay algunos por aquí. Tenemos al macho Ramirezchi, precioso. Las bucefalandras, que esto lo añade nuevo, este tronco, con las bucefalandras que tenía de otro acuario. La nubia, que está gigante, está echando nuevas hojas también. Está preciosa. Tenemos el CO2 a tope, por supuesto. ¿Qué más os puedo decir? Un poco más de los habitantes norma y corriente. Y poco más. Eso es un poco lo que está pasando en la cuadra. Me hace falta una podita, pero bueno. De momento, así es como va, sin ninguna novedad. Espero os haya gustado. Y nada. Suscríbanse si queréis. Denle like si os ha gustado. Ya sabéis, podéis seguirnos en Facebook, Instagram. Tenemos un grupo en Facebook. Somos ya casi más de 100 personas. Se llama Amor por los Acuarios FA. También tenemos un grupo de WhatsApp, que se llama igual Amor por los Acuarios FA. Que si me dejáis en los comentarios que queréis entrar, estáis invitados todo lo que queráis a ese grupo de WhatsApp. Y nada, amigos. Espero os haya gustado. Un saludito. Chao. Un saludo.